La magnífica estrategia de Mediaset para lanzar la segunda parte del Office in the Air. La serie turca marca tendencia a nivel mundial. ¿Qué es la serie turca que ha sabido conquistar los corazones de todos los españoles? Ya que desde el lunes está disponible en Divinity. Hay que tener en cuenta que la primera temporada ha finalizado con la unión de los personajes principales, los cuales han decidido apostar por su amor, dejando atrás la duda que había sobre la posible paternidad de Serkan Bolat, que fue el motivo de aquel distanciamiento con Eda. Sin embargo, cuando todo parecía estar resuelto al descubrir que no era el padre del bebé, los personajes interpretados por Kerem Bursin y Hande Ersel emprenden un viaje con destino a la aventura, cumpliendo el sueño que tenía el empresario, pero se ve frustrado debido a que Eda encuentra a los estudios médicos que notificaban que su pareja sufría una enfermedad que ponía en riesgo su vida. Asimismo, durante el inicio de la segunda temporada de The Office in the Air, que será transmitida diariamente, se ha podido observar el salto temporal de cinco años en la historia. Se podrá observar que los protagonistas ya no continúan juntos, de seguro tendrá algo que ver el descubrir la mentira de Serkan sobre su salud. Sin embargo, hay algo que será para muchos una sorpresa con la que se encontrarán durante la segunda parte de la serie turca, y es que se podrá apreciar la incorporación de un nuevo y llamativo personaje, una niña de aproximadamente cinco años, Giraz, quien llama mamá a Eda, motivo que captará la atención de toda la audiencia y hasta acerca en quien no sabe de la existencia de la pequeña. Para los fanáticos de The Office in the Air sin dudas que esta nueva entrega de la novela les quedará corta ya que cuenta con 11 episodios, en los cuales a la vista está el amor intacto del empresario por la florista, como así también los secretos que tiene por descubrir tanto de parte de Eda como de su madre, Aidan Bolat. Divinity será el medio encargado de contar la historia más atrapante para los españoles luego de mujer, ciertamente las ficciones internacionales han llegado para marcar tendencia. Presidente a la historia más atrapante para los españoles en tus artes y a los españoles. Gracias por ver el video.